Cumbia Esto es sonido de mi club para tu gente La música, el lenguaje universal es lo que entiendes Es lo que oyes, es lo que tienes Déjate llevar por la armonía en el ambiente La Psycho Tribu te lo receta La pura sabrosura girando en este planeta Buena es la tuya, venga, suelta las caderas Rompamos la censura y la gente fue ayer no cera Pasando entre cerros siempre con alma guerrera La tuya se menea, solo cuenta los problemas Siempre para arriba mirando, ya para abajo Y nando con el mundo en el dominio que te traigo Somos racistas y que naciones americanos Somos racistas y que naciones americanos En la calle está mi voz En la calle está mi placa En la calle está mi clan Y mi clan es por la...